Esta Navidad les transmito todo el cariño y las bendiciones para que el nuevo año les traiga mucha paz y prosperidad, amor y unidad en la familia salvadoreña. Es tiempo de buenas noticias y hay dos razones para celebrarla. Una, nació nuestro Señor Jesucristo y dos, con su nacimiento nace la esperanza, nace el amor, nace la familia y nace el perdón para que el Salvador tenga un futuro como el que soñamos todos. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Margarita Escobar, tu diputada por el Departamento de San Salvador. Gracias por ver el video.